Devocional en audio 29 de diciembre, 1ª de Juan 4, 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Por fe vivimos de Dios, por obediencia vivimos para Dios, pero por amor vivimos en Dios. Vivimos en Dios asemejándonos al niño que vive en el vientre de su madre. Lo que la madre ama, el niño también lo ama. Lo que la madre anhela, el niño lo anhela. En la salud de la madre, el niño está bien. El niño vive en el vientre de una manera muy diferente a como nosotros lo hacemos en el mundo. Aunque no puede salirse de dentro de él, nunca llora ni se queja de su prisión. Así es el alma que ama a Dios por completo. Odia lo que Dios odia, y ama lo que Dios ama. Su vida está muy por encima de la vida de otros, y no desea más libertad que la de, por así decirlo, estar aprisionada en Dios. No tener voluntad propia, sino sólo buscar lo que Dios en su gracia también busca. Sin embargo, está tan lejos de considerar esto una restricción, que considera este estado imperfecto su mayor felicidad. Siente un agrado en ello que está más allá de lo que pensó el pagano que dijo, en Dios vivimos, nos movemos y existimos. El amor es una gracia que nos vacía de nosotros mismos y que se autosatisface. Es como un peregrinaje desde uno mismo. El que ama se abstiene de sí mismo, no piensa en sí mismo y no provee para sí mismo. Pero, ¡oh, qué gran ganancia es renunciar a nosotros mismos y, mediante esto, recibir a Dios y a nosotros! Estamos, por así decirlo, muertos a nosotros mismos y vivos para Dios. No es más que eso. Vivimos en Dios. El amor es una gracia valiente, fuerte y constante, del espíritu de gracia. Nada puede interponerse ante él. Aunque nuestro amor no es perfecto, nunca puede extinguirse de forma total. Si temes que tu amor no sea sincero, considera. ¿Estudias la manera de agradarle? ¿Temes ofenderle? ¿Aprecias su presencia y lamentas su ausencia? No te desanimes. Tu amor por Dios es infaliblemente sincero. Traducido de un texto por Samuel Annesley. Que el Señor les bendiga.